Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Santa Lucía de Tirajana es el destino ideal para aquellos que quieren perderse en la belleza de las playas canarias sin alejarse del paisaje abrupto y de la historia del lugar y de su gente. Con aproximadamente 72.000 habitantes, Santa Lucía de Tirajana se encuentra en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, siendo la tercera población el número de habitantes de la isla. La cumbre de la caldera de Tirajana nos seduce en el barranco de Tirajana, aportando singularidad en una combinación paisajística del escarpado terreno, la vegetación y las zonas agrícolas del lugar, que no dejan indiferente a nadie. El Parque Natural de Pilancones está constituido como un espacio protegido desde 1987 y es una marcada zona de sensibilidad ecológica, formando parte del Programa Especial de Protección de las Aves. Además, en este parque se encuentran especies amenazadas de la fauna y la flora, y elementos de interés científico. En su masa forestal predomina el pino canario, y para los amantes del senderismo, este parque ofrece infinidad de rutas. La cultura y el patrimonio de Santa Lucía de Tirajana se manifiestan en rincones como las fortalezas, donde la conquista de Canarias vivió sus últimos días. En iglesias que han visto pasar el tiempo imperecederas, como la de Santa Lucía, inconfundible con su blancura y morfología de su cúpula, construida en 1905 y ubicada en la misma plaza del pueblo, o su industria de molinería, que fue un importante recurso económico en otros tiempos. El barranco de Tirajana está constituido por una amplia caldera limitada por abruptos testeros rocosos. La playa de Pozo Izquierdo está considerada como una de las playas más importantes de Gran Canaria para la práctica del windsurfing, y de hecho se considera el segundo mejor lugar del mundo para practicar este deporte, después de Hawái, por lo que es de visita obligada para los amantes del windsurfing. Las salinas de Tenefé constituyen un espacio privilegiado desde el punto de vista histórico, patrimonial y medioambiental. Un lugar donde se pueden contemplar enterramientos aborígenes del siglo XII, nidos de ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial y una de las salinas más bellas y auténticas, construidas en el siglo XVIII. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!